La Escuela Interamericana de Bibliotecología ofrece desde el año 1999 la especialización en gerencia de servicios de información. Este programa busca fortalecer el perfil de los profesionales de la información como gestores competentes para enfrentar los retos del contexto informacional, documental, tecnológico y disciplinar. Este programa está dirigido a profesionales de las ciencias de la información y a profesionales de otras áreas del conocimiento con experiencia en el sector de los servicios de información y documentación, aportando así a la consolidación de los procesos y servicios en las organizaciones. Los profesionales en ciencias de la información, archivistas, bibliotecólogos o cualquier otro profesional deben contar con una capacitación adicional en gerencia de servicios de información, ya que muchos de nosotros ejercemos nuestra profesión liderando procesos en unidades de información, procesos técnicos, procesos administrativos, mejor dicho administramos una serie de recursos en diferentes términos, con el fin de cumplir con el objetivo que tenga la unidad de información en la organización de los servicios de información. El calendario de la sexta cohorte de la especialización en gerencia de servicios de información estará disponible en la página web www.uda.edu.co.es, las posgrados, sitio en el cual podrán acceder también a la información sobre los requisitos de inscripción y el proceso de admisión. Están cordialmente invitados todos los profesionales en ciencias de la información a ser parte de la sexta cohorte de la especialización en gerencia de información de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia.